¡No se loco! ¡No se loco! ¡Se presenta el follacoños! ¡Señores! ¡Eh! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Sí, 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 se presenta el follacoños Pero hoy vosotros vais a ser los follapollas Hermano, no te voy a apoyar, ponte un collar Vas vestido como el muñeco de la tarta de una boda Para nada está la pensada, por favor Es decir, te gritan un montón Lo que pasa es que en la tarta soy mejor Porque no te ha salido del corazón Tú la tarta, yo el actor Tranquilo, niñi Tú tienes pinta de salir de la tarta el triquini Take it easy, take it easy En estado de crisis No me llames, no contesto I feel demasiado busy Que se la sepa esta me la ahorro La tarta te la comiste tú cuando éramos cachorros Solo lo entienden dos Porque vieron como hice contigo una escena porno Claro, era pensada, típica de batallero Puto subnormal de mierda, me cago en tus muertos Te voy a poner un formato repulero Con una lata de monsters metida al fondo de recto ¡Ey coño, mire! Con eso no hago caso Te estás enfadando mucho ¿Quieres un abrazo? Lo que pasa es que tú llamas batallero Y voy a levantar mis muertos pa' que duela más el guantazo Yo lo levanto al cielo, soy un desbaso Panezco un atentado de estas, estoy alerta al caso Manito, estoy dándole demasiado el raso Estos rappers maso-maso, yo masoquista le pazo ¡Oh, shit! Estos motofocos no ven Sacas a tus huertos, los absorbo, pobre ¡Oh, yeah! Cada dos por tres Bebe doble ¡Eh! Me metes un guantazo, yo no tengo miedo Mi madre me lo dijo, yo nací esquizofrénico ¡Hermano! En polígono me quedo con un chaval Que me saca los dos metros, puta, sin miedo al éxito ¡Ay, chavadita, chavadita, no lo sé! Eso no me ha parecido bien, no sé qué nombre has dicho pero puedo responder ¡Eres Majin Buu porque vives de absorber! Tranquilito, no nació esquizofrénico, nació Kirby, se clomió Glosito Es luchito, lo mío es duro como Owens, estoy rico Glosito, pensaba que ibas tú pero del medio los quito El manico de pequeño, yo era gordito, me comía raperos y luego tres fosquitos De tres fosquitos, como el Glosito Los raperos me alumbran como focos de indoor ¡Ey! ¡Sí! ¡Puta, te arrasco el intestino! ¿Por qué coño me tiras a mí? Pero bueno, ¿qué coño te tira? Hablas de mi intestino porque no has tenido un órgano en tu vida Y si hablamos de pulmón, relájate y respira Mira, hermano, lo tuyo no se aprecia No has tenido un órgano y tú vienes de la iglesia de tocarlo ¡Separto! Tengo que explicarlo, en serio, no es pa' tanto En serio, no es pa' tanto Pensaba que se acababa este infarto Si os cae la baba, ¿no os dais cuenta de que está copiando al Navas? Le copia al Navarro Pues te voy a entrar por el camino de barro, retrasado Sí, ¿por qué me tiras a mí, parguela? Eso se pregunta al Draco, ¿qué le tiras de tu colega? Diga, diga ¿Le tiro a mi colega? ¿Pero por qué ha entrado? Y quien improvisa te responde a la primera No como tú, que te las piensas y has esperado una ronda pa' tirarla a tu colega Cabrón, ni que lo hicieras, llevo contestando cuatro batallas a la tercera Me cago en la puta madre, me dais pena Ojalá contestarte a ti y el orden no es el que fuera Última Ven, porque piensas táctico Respondes a la tercera porque procesas rápido Pero ya sabes, cuando Mister entra, aquí no cesa el pánico ¡Pien! ¡Bien! 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 ¡M感傷 Sin ‫ ¡R dentist! ¡R es una fuente! ¡Yare positius! Yo, yo, tú lo sabes, hermano, ratando siempre al clavo El puto Dubs que de tantas pajas se ha quedado enano De tantas pajas que se ha pajeado Se te ha quedado el nabo con la forma de la mano Júlame por tu madre que no eres así de verdad Y que haces una interpretación de lo que es tener una discapacidad Puto subnormal Es que al final te voy a dar Cada día me demuestras más porque eres un retraído mental ¿Un retraído mental? ¿De verdad? Encima mal, su patrón, ¿aprovechas? Pues que sepas que los dos soy retraídos mentales Porque nunca he visto tanto retraso hasta la fecha Y tú eres el que se aprovecha Espera la paguita al final de día pa' la fecha Es decir, manito, que yo no los pago Los aguanto y me parece demasiado Pero no rimabas con hecha Te estoy disparando las flechas Nadie jode con mi cosecha Ni la poli me pilla porque no sospecha Porque no sospecha El doyere es un guarro Lleva siete fiendes con la misma camiseta Hijo de puta, ¿qué te pasa? Va a patrocinar el movimiento, naranja Jaja, te lias con chavalas que, bueno, al menos son majas Eh, eres tú, eres un puto subnormal Te pareces al mago de famo y chan 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 No te jode Tú, Elius, has tenido rimas menores Él tiene esa camiseta porque le sobran cojones Y tú llevas dos semanas con las mismas intenciones Mira, casi siempre voy de negro Visto colorido Porque me gusta vestir de outfit Soy un presumido Tú te fijas mucho en cómo voy vestido Voy así pa' presumir de los cigarros que te pido Que una que te lo dice en serio ¿No has levantado en serio? Siga, siga, siga ¿No has levantado en serio? Yo, motofocos le metemos con criterio No me verás ni me vendrás a matar con más cadás a los reyes misterio Lo que me parece increíble es que te creas Don Omar, hijo de la gran puta Pero eres Yoelius Yo soy Yoelius, hermano, ¿en serio? Igualmente, hermano, a mí me dicen que lo que Yo voy vestido porque voy vestido bien Te diría que elegancia la de Francia Pero vienes del Vallés Del Vallés Mira, es un virus Hermano, que eres tú, puto fan del Rubius Hermano, es que te lo ha dicho él Te crees alguien Y eres Yoelius No me gustan vuestros juegos Porque uno responde a juego del otro Sois como el ibuprofeno Y si de verdad lo pienso No sé cuál responde menos Responde lo que me sale de los huevos Porque soy como el triplo de elocuente La de elegancia ha estado de la potente Estaría guapa si no lo fueras el primo pequeño del Catano Clemente Yo soy técnico en el B Y demasiado métrico Te lo digo así El ibuprofeno, cabrón, eres tú ¿Sabes por qué? Soy alérgico a ti Yo, yo soy el ibuprofeno Cuando hago rimas perfectos Soy efecto placebo Igualmente yo entrando en este juego Sinceramente soy la polla Y me coméis los huevos Eres el efecto placebo Pero si hablamos de darle placer a una mujer Hablamos luego Hermano, si Sois el puto ibuprofeno Porque rapeo y yo os pico cuando quiero Relájate, niño llave de judo Putísimo brujo, yo te traigo tú Conjuro Si Tú eres la polla y eres el placebo Porque de placer ninguno Me como tu polla a una mierda Tú cuando has entrado al ring Casi te has comido la cuerda Un poquito menos Y me llegas a la entrepierna Chupa Tengo energía con litio Me mantengo con vicios Ya lo sabes mi primo Me hablas de comerte los cojones Y tú es mayor que al varón Y a Sergi le hiciste la de dos Limpio Limpio cuando juegas Yo le hice al varón A ti te hago borrón y cuenta nueva ¿Cómo? Yo, yo Este se renueva Yo te hago un buen varón Soy el mejor Un estratega Que me hablas del varón Yo soy de leyendas de fútbol A mí háblame de Canavaro Hermano Te voy a dar muñeco de barro Yo, Eli, usted visto de fiesta Y eres muy guarro Eres muy guarro No te jode Das que de que hablemos con tus problemas Las menores ¿Cómo, cómo, cómo? Porque sepas Que vosotros estáis aquí más forzados Que los borbones Que los borbones Me lo suda de lo que forcéis Mientras no fijáis intervenciones Porque seáis naturales En vuestros patrones Y que se note que sales de sus corazones ¿Qué te pasa? Creo que hablas raro Modofongo Tengo tablas claro Modofongo Sabes de lo que hablo No es lo mismo ser canavaro A que te pongas los huevos Y ser un cararrado ¡Bien! ¡Bien! ¡Tres! ¡Tres! ¡Uno! ¡Llevo todos! ¡Toma! ¡Se quedan dubs! ¡Vamos! ¡Dile dos! ¡Gracias, Dios! A la próxima Estás más atento y me saludas Paquete, me conoces Soy el doble F Soy el pedazo de chupapenes Llevas camis y gorro que juegan con los carteles Con los carteles, vaya malo El lapso se hará flipar como un tiro de jaco Hermano, sí Tiene mérito que Sabadell está en el top 3 de ciudades que me dan más asco Pues imagínate el asco que le das tú a ver Teniendo en cuenta que te has ido a vivir a Mollet Y lo peor es que él se ha de Sabadell Has pasado de ser el mejor del Maresma al peor del Vallés Mira, que ya te pedazos de Neandertal Que vas a ver quién es mejor de vuestra liga Hacéis separación entre el Oriental y Occidental Subnormal, que guapo es esto de hacerse el pit y tras follar Me cago en un puto Sí, pero yo no tiro de coca Por eso piro Y yo fumo cuidado de la boca Tú vas a juego con los carteles Y si tú juegas con los carteles Te van tiros en la boca ¿En la boca? ¿Qué cojones? Aarón, te cojo del cogote Estáis sonando aburridos de cojones Siete rondas y ni un cortabigotes Es lo que pasa, soy el peor del Vallés ¡Wow! Increíble putada En el Vallés os medís las pollas Y yo soy un sudapolla Y me dejo el regla en casa ¿Te dejas la regla en casa, de verdad? ¿No lo has hecho en tu vida? ¿No has medido una regla ni con una rima? Por eso te dejas la regla Pero marcadas las medidas Porque tú hacías con el rabo Cuando en tu casa Tus padres te pegaban demasiado ¿Cómo? ¿Cómo? Así descubriste que eras adoptado Que tu familia no te quiere Pero al menos te ha criado Mira, mis padres ya ves Eran unos ñeros Y seguro que más que los tuyos Eran más raperos Te di con la regla Con la mano así como Si pidieras por favor Comero dinero Sí Muy bien, loco Cállate la boca, mi hermanico Porque ahora lo controlo Me deja la regla este tonto La regla es roja Color con el que se enfadan los toros Retrasado Eres un puto payaso ¿Me tiras personales siendo mi hermano? Pues prefiero estar solo Que estar mal acompañado La verdad es que tienes razón ¿Por qué haces eso? ¿Qué cojones? ¿No crees que tenías argumentos mejores? ¿Has entrado en una plaza de toros Para torear con leones? Tú no eres un león Por lo bien que te camuflas Eres un camaleón Hablando de puro hip-hop Pero salen con reggaeton Al menos yo me he puesto un trap Y lo represento mejor Vale mi tete Me sudan las pollas Voy a apretarte el bucete Y tú no tires personales Que vas a salir como el DTP En Cambuceras en el 2017 ¿Personales? ¿Estamos locos? ¿Personales? ¿Estás tonto? ¿Personales? Va a llorar en mi hombro ¿Personal una mierda? Lo saben hasta José y Antonio ¡Bien! Hasta José y Antonio Yeah, yeah, yeah La verdad es que es algo obvio Sí Tú con esa tremenda cara de mierda Es normal que nadie te pueda tirar De que hayas sido novio De que hayas sido novio Y tú con lo malo de mierda que eres No puedes tener un monopolio De hecho Ojalá que algún día tengas amor propio Y sepas diferenciar entre lo que es El rencor y el odio Oh, sí Por favor, podéis dejar de ser unos niñatos Que estáis insultándoos con el odio Y las novias todo el rato Parecéis salidos de bachillerato Y también sois el osmos Tan solo jugáis con los datos Y tú juegas con todo el novio Ya tú sabes, primo Yo tengo el consorcio Ten cuidado Con Manuel y Antonio Que el día de mañana Pueden joderte el negocio ¡No eres tonto! Bueno, hermano Va a ganar el Junkie Y cuando acabe la batalla Como el Milan Me voy a fumar un porro toti Un porro de kifis Un normal de mierda Un poco más Y me haces un draw my life Si me ponen de mierda Te reviento Sí El puto Lash va a salir en la TV En la TV ¿Y eres consciente? ¿De qué estás haciendo justo lo de siempre? Me tiras a mí Y es a él Bueno, es lo de siempre En el ajuste de cuentas El que mueres inocente El ajuste de cuentas Es algo pendiente Como vuestros patrones Pues todos van hacia pendientes Yo estoy contestando a los tres consecutivamente Y vuestras consecuencias Es que al final su esencia se pierde Mira, la verdad No me pierdo con vosotros Porque ando perdido Modo foco ya lo sabes ¿Tos fumado de güedo? Modo foco porque estoy fumando droga Cuando trabajes ocho horas seguidas No dirán lo mismo ¡Tiempo! Wow, 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 wow Alright, we have to move on now ¿Qué quieres ahora? ¿Qué quieres ahora? Ahora sí, monstruos, ya salió el mismo ¡Qué más ha habido, pero vaya la chica! ¡Qué más ha habido, pero vaya la chica! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¿Sabes el calfache? ¿Te crees que tú vas sexy? O Yankeki, ¿qué me estás contando mi hermano? ¿Eres la gallina turuleca? ¿O la caponata que me cuentan, mongui? ¿De verdad eso es todo? ¿Te acabas de echar tú solo? Yo soy la gallina turuleta, la de los huevos de oro que hace que camines pero con los pies de plomo Manito, yo voy a dármelo suficiente pa' poder sacarlo sin tener que darle to' Manito, tranquilícete, que acabas de entrar Por favor, Rodri, vaya a su esquina al cuadrilátero Vaya pan, fecas, ya lo sabes, Mr. Ra es como una chancleta Modo foco, ya lo sabes, ten cuidado, no vayas donde te metas Porque llega el fat y te da dos clecas Modo foco, tú no entiendes nada de la yekafora Cállate, no tengo pies de plomo A mí me pesan los mulos primos de comer manteca ¿Me la estás diciendo en serio? Acabais de hacer una cosa de necios Pues que sepas que en el menú de este restaurante por mucho que os complementéis tenéis el mismo precio Yo tengo el del privilegio de ser el cuatro estrellas al que nadie pone precio Soy un libro, una conjura para el necio, un cordero para el silencio, música para sus hercios Ya no sales cabrón, no te lo disfruto Tenemos el mismo precio porque es el mismo grupo Si yo tengo cien, él tiene cien, si él tiene mil, yo tengo mil Y hacemos todo el money juntos ¡Oh, sí! ¡No tenemos sed tochos! ¡Te acorraron la esquina de la y dos mil dieciocho! Lo siento si te parto la tocha ¡Pasa el mocho! ¿Puedes pasar el mocho? Pues que sepas que tú no pasas por dos palabras Estoy como una cabra ¿Valoráis de cien en cien? Mister Aron, de los fardos no se farda Que ese gernos es hacia el costao Que la tocha la brocha, no llevo el bigote gochiao Knockout, hijo de puta, ¿qué te has pensao? Que por ser flaco no esquivo, te derribo de un punchline ¿Quieres que le des mi hermanito? Yo me meto a mis anchas Le doy el lava y mientras vienen mi avalancha Resumo de mis fardos y de los tuyos Te los quito destrozándote la lancha Llega el fat y te fríes, motherfucker, ten cuidado, no confíes Porque te doy dos tortas, idiotas Te quito el buuuu de la vaca que ríes ¿De la vaca que ríes? ¿Qué coño vas a decir? Hoy, ahora mismo, tira, tengo una mira fija Me comes la pija, tú estás en la lancha como un GTA Yo soy el niño que folla a tu hija ¿Cómo? 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 No tengo ris, no estoy en la lancha No soy Trevor Phillips, sumo Philip Morris Estos rappers solo me aburdís, os doy una currita, papi Que parece que vais todos de MOLI Ya lo sabes, cuidado donde arrojas Si se follo el culo, se me queda la folla roja Así es como lo arrojan Si se follan a mi hija, voy nadando hasta la boya roja, ¿sá? Te entró metas, porque aparece cinco high con dos glopetas Maddofoco Yo soy FR Fanrodri, falta respeta ¿Falta respeta? Pues al menos se entrena Que sepas que esa mierda no la juegas Tú vas hasta la boya, con la boya no se juega Acabas de demostrar que no flota toda la mierda buena La mierda se hunde, mientras no la verbalices o al final no la secundes Lo mío cunde, que abunde, como el bueo en pan cuando falta Doble malta, te hundo los lunes Vaya tontería, se acaba la base por el método for real La mierda hermano sí que flota, te lo dijo el Dani En la Red Bull que tanto veías, fuck this ¡Cultura! 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 ¡Un ruido para Rodri! ¡Suélteme ese! ¡Cultura mi! Participante, que parte No sé, como estamos, otra vez de vuelta, ¿no? ¡Uno, tires! Es una decisión que tengo a la hora de meterme así a ver voy a por ti, voy a por ti, yo cojo y voy a por ti Bueno, voy a por el emo que tengo más cosas que decir Bueno mejor a por el ver que soy el pájaro de Angry Beers Soy el pájaro de Angry Beers, pero el que más salta Y el que tiene el rojo como bandera y de alma Que sepa que él se fue a Jaén Y eres un conservador porque aquí no hacías falta Mira hermano, esto no es un buffet libre Aquí no eliges lo que comes, te comes lo que te toca Así que mejor de entrar, pedras pensaditas, chápate la boca Y quédate con la puta mierda que a ti te toca Porque no veas el notas, le entra todo rapero Le entra duro si hasta el notas parece un ropero ¿A por quién voy? ¿A por ti? ¿A por ti? No lo sé ¿A por quién me la hayas pensado primero? No, no, no soy como tú, no soy como tú, eh No voy pensando y tiro todas a la vez, hijos de puta Porque tampoco lo presumo, tres contra uno Pero el uno, échalos tres ¿Cómo vas a echar a los tres si tampoco eres bueno? Te has creído el uno y eres el cero del juego Que sepas que yo no te tengo miedo Y Gonca, pensar jode mucho pero sobrepensar menos ¡Oye! Pues no sobrepienses, intenta compactar en una frase Todo lo que inventes, todo lo que cuentes Intenta ser más elocuente Vuestra coeficiente casi es la temperatura ambiente ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Nútrete de que sea al final, hermano, no eres inteligente! ¡No! ¡Así que fucken! Yo presumo de que os estoy follando con el 20% de mi mente ¡A mí me da igual porque al final te saco el doble! Y no querías recibir pero yo voy a hacer que cobres El ver es el ejemplo del nombre de que si quieres ser tu jefe Haz que tus jefes te voten ¿Qué coño estás diciendo de verdad? Mi jefe no me boza, no, que se mata Tienes a la ron para responder Y responde, salve rata Ha pasado cuatro rondas y va por el primer cubata ¡Sí! ¡Al, ahí te la pierdo porque si te sois sincero Has sacado el triple de labia Vas contra uno y ahora llevas la contraria Nosotros somos la guerra El Hitler en Alemania ¡No! ¡Tontería! 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 ¡¿Qué tal sabes?! ¡Me cago en vuestros vivos, me cago en vuestros muertos! Hacéis menos ruido que una pecera de peces muertos. Ya me jodería ser juez y quedarme un evento entero escuchando a este decir nombres de medicamentos pues tú dime por palabra o al menos haz que ellos su inteligencia y mente abran, tienes una cosa macabra ya te metes con el público poveda porque quieres ser mosú de escuadra es que seas hermoso de escuadra es que se la he pensado y ha rimado dos veces con la misma palabra, muerto y muerto, ¿qué esperabas? hermano es que no tengo ganas ni de mirarte a la cara, tírame coño, va yo no lo hago en mi turbio si le tiras como un mosso de escuadra la labrada se convierte en antidisturbio aunque sea que gana, probará chistorra no estás en el zoo, pero eres una zorra claro que soy un mosso de escuadra, me bajo el calzoncillo y vas a ver toda mi porra vas a ver tu porra claro que eres mosso de escuadra, porque provocas que corran de hecho eres todo lo que se odia en el metro nunca dejas pasar gorra eres la palena, yo la primo tienes que gestionar mis órdenes en base a qué digo, entiendes papi de aquí no dejo testigos, tú pillas la carrera pero no te llega el testigo no te llega el testigo no hay testigos si hoy te mueres como un mendigo sabes lo que te digo modofoco, las rimas que tiro no las escribo pues enhorabuena tete nadie se las escribe y si te las escribirás al igual dices que tu rima es escrita es que eres mariquita si fueras mendigo te daría una galleta con corrida por favor mira si eres subnormal pues ve antes hacía gracia pero ahora na ahora mismo estás haciendo la de ignorar la base así que tu tinta es natural tinta en la curral me das una galleta antes tendrías que probar de mi receta lo que has dicho antes papi la verdad no lo interpreta lo dicho quieres correr y sufres de pie de atleta a ver niñato quieres asustarte venir pa' aquí voy a traer asustarte hermanito traes una galleta con corrida la vida lo devuelve un bucaque eres por culo eres chino y te follo con tu mono eres mi colega simio no mata simio pero el cazador si que puede matar al mono al mono vas con esa simio no mata simio y Octavio si mata a César y eso es la re-evolución francesa no hay príncipe sin cabeza es una revolución es una pre-evolución de lo que un día pudiste ser por eso mismo no entraste en acción he vaciado el cargador no te quedan mal afines no hablas de cargador voy a hierro soy misterador los entierro hoy no matas a César porque se apellida Millán domador de perros oye Tete hazme una mamada has dicho César y has pensado en una puta ensalada y tú Jampo cómeme los huevos hablamos revoluciones y piensas en Pokémon piensas en Pokémon colega pues tú de esta generación no formas parte de la nueva pues que sepas que me llames perro no es un problema te has enfadado como yo así que la rabia se pega al final se mea que lo de las pensadas vicias y os doy una follada que os alivia es verdad somos Pokémon porque somos la familia te escupo en la cara y piensas en bulimia eso es lo que sucede por la bulimia modo foco otra vez se me acaba Tete será casualidad porque soy el último siempre que os den por el culo y que pase el siguiente 1 2 1 Pavela se nos va un ruido para Pavela un ruido para Pavela poco yo no yo rey harán go de siempre lo de siempre yo yo aunque seamos del mismo continente yo vengo aquí y estoy sinerte eh ten cuidado que vas a estar buscando dientes si porque porque me vas a pegar tranquilo y el que ya iba yo ya se que es verdad tú tranquilo que es igual vais del mismo continencia y no la misma continencia porque Juaco dura mas No te tomes tanto pecho en mis palabras Lo de uno lo hacía a él, todo el mundo tiene ojos en la espalda Y mejor protege la tuya, que el añor se vuelve cazulla Si se pone a dar patadas Saco rayos porque tengo el débil gen A lo plan cazulla, por eso te voy a joder Modo foco, estaba buscando mis dientes por no sé qué Estaban al lado de los tuyos también Al lado de los tuyos también Y tú como caperocita estás buscando más de cien Tú que decías mi pana, que pase el siguiente Ya te veo el siguiente, a ti sentado en la grada ¿No estás en la grada, por favor? Pues que sepas que a la grada la gradas A mí no, y eres caperucita porque tienes un cuento de emoción Pero la única piedra que tiene este lobo es el riñón A la que tiene en el cubata Si destaca y se vuelve feroz, por eso a ti te ataca Soy portavoz de raperos, no de toys y de niñatas Yo soy una fragata, disparo a lo que muera y mata No es caperucita, es tenicienta La sociedad de hoy en día, ¿sabéis por qué mi pana? ¿Por qué? ¿Son cenicienta? ¿Nos estamos muriendo en una manzana? Esa te salió muy mal, tú hablas de la piedra del riñón Te equivocaste este cristal Igual que el zapatito que se rompe A ti, a ti por nombre, me tocaron los torpes Me tocaron los torpes, no Los buenos y hombres que sí que pueden Mantarte fuera a la primera Porque sepas que la tuya ha sido buena Es si que es cenicienta, se le ha caído el cristal por la escalera Yo no cuestiono a quien quiera bajar y a quien quiera subir Si quien quiera un manjar de este elixir Por eso doy rap como birras en el bar para repartir Tengo pan bimbo para todos, pero barras para ti Mira, te voy a dejar a cero por afortunado Porque yo mato a raperos asustados Te toca contra los torpes Y contra el pureta oxidado como acero corrugado ¿Lo ves? Entra uno y se meten los tres Todos contra mí, parecéis mis ex ¿Qué queréis? Os voy a otra vez una poco y leche A los tres niños Que aprovechen ¿Sabes que en una batalla el gritar importa? Pues que sepas que esto es como el comunismo y el fascismo A mí se me critica lo que a ti se compra La cuestión en las batallas no es subir la voz Es como Autotune, modulación Y tú siempre estás gritando demasiado Pero es algo que te enseña el al tiempo No lo digo yo De Autotune me está diciendo el fracero Y se las tiras de rapero Y de reguetonero Y no sé qué, parcero Si hubieran instalador de Autotune en la garganta Un día te la instalarías el primero Están hablando Mierda que es tanta No se trata de la mierda que sale por la garganta Porque el hip hop es unión Y una razón no importa de la garganta No importa de la garganta Corazón Oh shit No me acomplejas Si el hip hop es unión Porque a los nuevos No os odiáis los de la vieja Porque es muy fácil criticar al de al lado Mientras al nuevo no aconsejas Bueno, sí Es algo generacional Y yo como estoy en el medio Me chupáis los dos huevos igual ¿Te imaginas que me importara una puta mierda Alguna de sus vidas? Te lo juro por mis muertos Que se me había ocurrido Lo que acaba de decir el puto amo Como el de la vieja Se pelea con el de la nueva Venimos los del medio Y les enseñamos ¡Cienzo! 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 ¡Un ruido para esta batalla! ¡Dos! ¡Uno! ¡Giorgio Mastradina! ¡Qué habla! ¡Giorgio Mastradina! ¡Giorgio Mastradina! ¡Fabila! ¡Acabamos! ¡Tres! 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 ¡Sol! ¡Sol! A mi manera, estoy prendiendo fuego al perro de la quimera Perro de la quimera, por favor, yo no soy una quimera Ya le he dicho, era una pantera en un patrón anterior ¿Pero qué te voy a contar, bro? Cuatro calaveras, soy un pirata en embarcación No sois piratas ni animales Lo que sois es un trío de solo putos neandertales Por aquí entra lo que sale Y en este caso son verbos y formas verbales Formas verbales, me dice dale No son neandertales Estos en el lavabo huelen, no mean en bares Ya tú sabes, la don rapea a pares ¡Wow! Ey yo, ey yo, creo que están rapeando muy mal pa Creo que están teniendo problemas mentales Él es, cansa lo que sale Yo, él es, y equivale el ki que sale Son problemas triviales ¿Problemas triviales? ¿Te parece una broma? Es trivial que te puedas llamar a ti mismo de persona Porque te puedes odiar a la vez que te emocionas Yo tengo esquizofrenia, pero le respondo a todas Todos tenéis esquizofrenia, eso no es estar loco Es que todos saben mucho mientras te estragas poco Papi, vosotros no habéis nacido rotos Sino descosidos, os arregláis entre vosotros Mira, que no te quejes porque me estresa Estoy sacando los esquejes de la despensa Ya lo sabe a mí, no me hables de rivales Que yo soy Roman Reyes, soy tu puto jefe de la mesa Ey yo, ey yo, ey yo, entiendo que es el jefe de la mesa Pero no respondes ninguna en la segunda Te falta esencia Ey yo, yo entro si no quiero ser tendencia Para rapear contra el Alec me quedaba en Valencia Pues, pues en Valencia te podías quedar Como si te quedases en Senegal subnormal Me falta esencia para rapear, soy el Betis Tengo amanasta en el dorsal La presión o la aguantas Betis como el pequeño y Ergo plovas a verde y blancas Te falta la verde, aguanta La camisa la llevas Yo el negro rozándole con las llantas Ergo, bro, ¿de qué? Me admiras Israel, ve Me recuerdas Como a tus familiares en Christmas Ya tú sabes, brother Son situaciones distintas Son situaciones distintas Diferentes colores Ey yo, señoras y señores Escuchen todos mis valores Yo entro, sí Más que concreto, vos del Betis o del Rojo Puta, te falta potrero ¿Te falta potrero? Pues que sepas que se ha puesto Carvajal Ya no hace falta portero Eso es lo primero, hombre Y he parado todas como en el City Kyle Walker Siempre andras por el agujero Robin Hood contra tres arqueros Manito, no puedes pillarle al vuelo Estoy parando al larguero A ver como la pillo al vuelo Papi, si soy el mejor del juego Sí, lo primo ¿Has visto como estás vestido? Le hablas de portero como en un partido Justamente vas vestido Que se nota de que no quieres jugar conmigo Nadie quiere jugar con vos, perro Rapías re feo Por eso se juntan contra vos todos los raperos Ey yo, yo entro Sí, papi Soy todo fuego No me digas que sí Puta, sabes muy bien que no De hecho, te digo que no Así que han mal interpretado Mis gestos y mis palabras ¿Qué te voy a contar? Yo me puedo manchar lo blanco Mientras que tu nariz No sea la que se manche de blanca Que no Le repites que no Doble negación Es decir sí Le das afirmación Papi, que tiene la razón Y tú la has perdido Por beber demasiado alcohol Fuck Ver como se vestía Yo destaco Parece notas de Paco De Lucía Que me he metido en él Que querían joder Quería ver Que el ver se lucía O ver que se lucían Fuck Un ruido para esta batalla Sabate ese En dos En uno Aquí Elianzul 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 Se nos va Elianzul